En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les respondió, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? Él les dijo, ¿Qué? Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran? Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día después que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana del sepulcro y no habían encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, ¿Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Morsés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo, quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista y se dijeron el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban diciendo, era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor Hoy nos encontramos ante el texto más conocido como los discípulos de Maus. No hay tristeza más estúpida que la tristeza innecesaria, como la del joven rico. ¿Qué necesidad había de vivir sin Cristo cuando lo único necesario es vivir con Él? En este caso, ellos se detuvieron con aire entristecido. Estúpida tristeza. ¿Qué necesidad hay de vivir para la muerte cuando ha estallado la vida ante sus ojos, en la cruz? Pero sus ojos están cerrados, como los de los muertos. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? ¿A quién derrocha la vida eterna? Lo trata como ignorante. ¿Aún crees en Jesucristo en pleno siglo XXI? Podrían preguntarnos algunas personas. ¿Todavía permaneces en esa ignorancia de tiempos pasados? Esta pregunta es siempre mala. ¿En qué siglo vives? Estás anticuado, ¿verdad? Mucha gente nos dice estas cosas. Ponte al día. Los cristianos predican a un Jesucristo resucitado, pero a Él no lo vieron, ni lo han visto ellos, ni nosotros. De repente, un relámpago le corre las entrañas a estas dos personas. En ese cristiano, a quien tomaron por ignorante, perciben una alegría desconocida para ellos. Y conforme camina a su lado, su estrecho horizonte se rasca. Ese hombre parece vivir otra vida. Algo tiene en los ojos y en los labios que es como aire del cielo sobre la tierra. Y finalmente, lo reconocieron al partir el pan. Qué bonito sería que nosotros sintiéramos lo mismo en la Eucaristía. Cuando comulguemos, cuando recibamos el cuerpo de Jesús. Y finalmente le digamos, quédate con nosotros. Ese cristiano tienes que ser tú. Cada día que vayas a Eucaristía, le digas al Señor, quédate conmigo, Señor. Quédate siempre. ¡Feliz día!